Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror El juego se llama Plunger Roulette Y yo sonará el nombre de Roulette del anterior juego que jugamos hace muy poco Que era... ¿Cómo se llamaba? Boothole no era, era Bookshot Bookshot Roulette, es en el que nos jugamos la vida en una ruleta rusa con escopetas Yo siempre he subestimado Roblox como plataforma de juegos Y siempre he pensado que no se crean buenos juegos en Roblox Pero quizás Plunger Roulette sea la diferencia Vamos a darle play gente Bienvenido, bienvenido Ay dios, parece como una especie de búho Vale, el juego parece tener la misma mecánica que el original Gary, Nikokore, una vida, tres en blanco Las palancas están puestas en un orden desconocido Vale O sea que aquí no vamos ni con escopeta ni con pistola Las palancas de vida están conectadas a bombas Así que te tengo que avisar que no estires una O sea... Vale gente, a ver, a ver que nos entendamos Básicamente la mecánica base es la misma Nos estamos jugando la vida con un desconocido Tenemos un contador de vida cada uno Nuestro enemigo se llama Gary Y yo soy Nikokore13, me ha cogido el nombre de mi cuenta de Roblox Solo que aquí la diferencia no es que tengamos una escopeta o una pistola Sino que hay cuatro palancas Tenemos que estirar de ellas Tres están en blanco Y una lleva a la perdición Están conectadas a una bomba que tenemos cerca del cuerpo Y estirar de la palanca incorrecta hará que esa bomba estalle Y además aquí pone que es como cambiar el enchufe o algo así Cambia la conexión de las bombas en tu turno No sé a qué se refiere con eso, así que vamos a probar A estirar de una gente A ver qué ocurre Vale, apretamos una palanca No, no, no puede ser No puede ser que la primera fuese la mala Eso dejará una marca He perdido uno de vida ya Vale, él pulsa y obviamente no tiene nada El resto están todas vacías No, tío, qué tonto Cómo la he liado O sea, he tenido la suerte que la primera ya era la mala Dos palancas de vida y una vacía Ellas entran en la mesa en una secuencia escondida Vale, dos van a explotar y una no ¿Qué hace este botón? Ahora la palanca de la vida está conectada a mi bomba durante este turno El número en el botón representa la cantidad de veces que puedes utilizarlo La palanca trampa está conectada a una de las bombas Ahora mismo no está conectada a la mía sino que está conectada a la suya Por lo que si yo llego a apretar la palanca bomba Va a estallar en su lado Pero si aprieto la que no es bomba no va a pasar nada Así que yo creo que estará siendo dos contra uno Dos de estas van a explotar Así que me arriesgo la del medio, gente Venga A ver qué ocurre Ay, está mirando La tensión No puede ser, tío Se ha salvado con la única que había ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Me va a pasar esto? Pero, este juego está súper amañado Dios, qué tensión Vale Pierdo otra vida más Vale, vamos a cambiar A que esté conectado a su caja Y ahora sí vamos a darle a la palanca y esta vez va a estallar O sea, no hay otra Lo siento, compañero Buen viaje Destruido Bien, 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 gente Lo conseguimos Gary y Nikokore Uno a uno Oh, se le ha deformado un poco la cara Vale, una palanca es bomba Y otra no Se está apuntando a sí mismo Se arriesga ¡Se ha estallado, gente! Toma ya El bien triunfa Nikokore Trece Gana Perfecto, gente Esto se está poniendo difícil Tenemos cuatro vidas cada uno Ahora ¿Qué te parece si hacemos las cosas más interesantes? Tenemos cinco intercambios de a dónde se conecta Y pone Recibirás ítems después de cada ronda para utilizar en tu turno Dos ítems cada uno Vale, el juego es muy similar al original Así que vamos a seleccionar Nos dan un martillo Y nos dan una bebida de bruja O bebida de brujería Me la pongo aquí en el inventario Muy bien Vale Tres palancas que te salvan Y dos que no te salvan Brebaje de las brujas Te permite pulsar una palanca sin ningún riesgo Vale, este ítem es muy bueno Y martillo Golpear una palanca con el martillo Hace que la bomba haga dos de daño durante tu turno Perfecto Así que tenemos tres Creo que eran tres explosivas Y dos no explosivas Por lo pronto vamos a enviarle a él la conexión bomba Y vamos a arriesgarnos Utilizamos el martillo Y voy a martillar esta de aquí, gente Nos arriesgamos Esto es un cuarsel Hay que cuarsel, así o sí Le doy Venga, bombazo Martillazo a la palanca A ver si recibe daño A ver si lo recibe ¡No! ¡No! ¡Mierda! Vale Coge la lupa La rompe Igual que en el juego original ¡Qué interesante! Madre mía, gente ¡Qué robada, eh! Vale ¡Eh! Pero se apunta a sí mismo Entonces Si habían dos Dos que eran en vacío Y tres que tenían explosión Solo quedan tres que pueden explotar Así que vamos a apuntarle a él Y vamos a darle a la palanca Vale Esta tiene que explotar sí o sí Solo quedan explosivas ahora Si no recuerdo mal Vale, perfecto, perfecto, perfecto Se va volando Ok, genial Lo que nos ha acomodado la repetición de turnos Vale, no hay repetición de turnos ¿Qué hace? Se está explotando a sí mismo ¿Pero qué hace? ¡Estás loco, Gary! No has contado las bombas Lo voy a volver a dar hacia él Y vamos a estallarle Se le ha olvidado contar O sea, no se ha dado cuenta de eso Y esta vez va a estallar, ¿verdad? Ah, no, se acabó Sí que había una vacía Vale, vale Quedaba una sin nada Vamos a sacar una lupa Para revelarnos la siguiente Y otro brebaje de brujas Perfecto A ver, ¿qué nos muestran? Dos explosivas Y una no explosiva Vale, tiene una tirita para curarse Ahora va a tres de vida Y utiliza un brebaje Para saltarse una palanca ¿Vale? Le daba a esta Y no ocurre nada Vamos a utilizar la lupa Chequea una palanca Que no haya sido presionada Vale, cojo la lupa Vamos a chequear esa palanca A ver Sale en color rojo ¿Eso significa que es explosiva? ¿Sí, no? Supongo que sí Pongo para que le toque a él Y, gente Detonamos Venga Dale, dale, dale Sin miedo Saliste volando ¡Tish! ¡Venga! ¡Eh! ¡Me timaron! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón! Bueno, me hace pasar turno Pero ya no quedan turnos, ¿no? O sea, bueno Sigo volando, gente Por los aires Descansen La lupa no me ha dado bien la info Vale Estamos tres a tres Solo me queda un intercambio Vale Un vendaje Está muy bien para curarme Y unas esposas Para que él pase turno Lo siguiente Tenemos Dos buenas Y una mala Muy bien Vamos a obligarle Ah, no Estoy yo sin poder usar turno Vale Él va a utilizar una lupa Para comprobar Qué es lo que le toca ¡Ah! Mira Échale un vistazo a eso A ver qué hace Se está apuntando a sí mismo O sea, que esta Es buena Vale Sin problema No hay fallo Ya puedo utilizar Las esposas en él Para que se tenga que saltar el turno Lo siento, compañero Espósate Que yo te vea Perfecto Me sorprende Como este desarrollador de Roblox Ha conseguido imitar También todo el estilo Y todo tal cual Es original Es muy sorprendente Vale Primero voy a curarme, gente Hay que subir la vida Por si acaso Luego vamos a utilizar un brebaje Para saltarnos la siguiente Me bebo la bebida Por lo que puedo tocar una palanca Sin ningún tipo de fallo Perfecto No sé qué haría esa palanca Y por último Debería arriesgarme Me bebo otra bebida, gente Y me quito de esta palanca Del fallo Ahí está Y nadie tiene por qué sufrir Todos estamos a salvo Nuevos objetos A ver si me da una lupa Sería ideal ¡Ah! Otro brebaje de bruja Maldita sea Vale Dos explosivas Y una no explosiva ¿Quién empieza? Empieza él Va a utilizar un brebaje Para saltarse una Lo malo es que el brebaje No te indica Qué palanca te has saltado Me arriesgo, gente Vamos a por él Es mi último cambio Vamos a por él Venga Sal por los aires, por favor Venga Venga Desaparece ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Ay! Encima le va a dar el martillo ¡Se la juega a todo a uno! Como sea doble Estoy jodido ¡No, tío! Vale Vuelvo, vuelvo, vuelvo Pero me quedan Dos de vida Y a él tres Aún me puedo curar Una lupa, por favor Vale Unas esposas Está bien Y un vendaje Dos buenas y una mala Ok Vale Primero me voy a echar un vendaje Sin fallo Luego nos vamos a echar Otro vendaje más A continuación Vamos a gastar Unas esposas Y ahora tenemos Dos que pueden Salvarnos Y una que puede explotarnos Así que vamos a lanzar Una contra nosotros Confío en que esta No tenga nada Por favor Por favor Por favor Uff Y ahora es su turno Nuevamente No podemos pulsar esto O sea ¿Cómo le puedo hacer daño Entonces? Claro No puedo No puedo clicarle aquí Entonces La única alternativa Que tengo Es saltar mi turno Y esperar a que él O se gaste una de estas Para lanzarme una O se tenga que Detonar a sí mismo Vale Solo le queda Detonarse a sí mismo Sea buena o sea mala Perfecto Se lo salta Perfecto Una lupa Ahora sí Una bebida Y aquí tenemos Oh Dios Hay un montón Dos malas Tres buenas Vale gente Me salto mi turno Y voy a beber La del medio Es un poco lioso La forma de jugar En este modo Pero se puede conseguir Vale Él también se va a saltar Un turno No hay fallo Se lo salta Qué cabrón Vamos a usar la lupa En esta de aquí Es que no sé Cómo saber si es buena o mala Yo creo que esas O sea Que no va a explotar ¿Verdad? Vale, vale, vale Para que explote Tiene que ser otro dibujo Pero no sé cuál Oh no Mierda Solo queda una Ah Confiemos No hay nada más Que pueda hacer No estalles No Me la comí igual Vale Vamos Tres a tres Vuelven a salir Dos objetos Unas esposas Y otras esposas Hay que utilizarlas Con cabeza Una y una Vale Cincuenta a cincuenta gente No hay opción ¡Qué perro! Se salta el turno Este tío es muy listo Es mucho más listo Que el del bookshot Vale Y esto sea lo que sea Explote o no explote Se acabó el turno Por suerte no ha explotado Vale Una cervecita Y otras esposas Es que no me sirve Saltar su turno Dos explosivas Y una que no Vale Vas tú primero Te saltas tu propio turno Sin fallo Vale Me toca a mí Creo que la cerveza Esta entonces Es el mejor ítem Me salto mi turno Sin fallo Nunca sabré Si esa explotaría o no Ay me lo pasa a mí Ja 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 Qué maldito Pero porque me hace saltar el turno Ah porque quiere estallarla Se arriesga Como sea doble No tío Estoy teniendo muy mala suerte Solo me queda uno de vida Necesito vendajes Por favor Una lupa Y un martillo Pero no puedo hacer nada Con el martillo No puedo devolvérsela a él Oh dios Vale Paso turno Venga Inmolate por favor No tendría que haber gastado Todos mis intentos Para devolverle el turno Vale Usa la lupa Vaya Fíjate en eso Oh no Me va a explotar gente Hasta aquí llegué Y encima Se ceba Lanzándome una doble Hasta aquí llegué gente Buen viaje Descanse en paz Estás muerto Vale Como primer intento Estaba bien Vamos a probar la segunda Ahora que ya sé como funciona Ahora sí que podemos hacerlo bien Ya entiendo funcionamiento Ahora sí Vale gente Ahora hay que medirlo bien Mi primer objeto son Unas vendas Perfecto Y el segundo Una cerveza salvaturnos A ver Las palancas son tres buenas Una mala Vale Aquí realmente no me vale la pena Gastar esta habilidad Así que Vamos a empezar A explotar palancas encima No pasa nada gente Me apunto a mí mismo Se está conectada una bomba Bestallan Si no Vale Me salvo de la primera Él también se arriesga Y va por sí mismo Uy no le ha estallado Entonces ahora Hay probabilidad De que una de estas Sea explosiva Y me dé O de que una Sea buena Y no me pase nada Puedo enviársela a él Y pulsar el botón O puedo saltarme el turno Creo que voy a aprovechar La bebida de bruja Y me voy a saltar El siguiente turno Sea explosiva o no La evito Y así él Tiene que hacer Una de dos Intentar inmolarse O cambiarme el turno Vale me cambio el turno Se gasta uno de esos cambios De turno Y por favor Por favor Que no explote Que perro Que perro No puede ser tío Que suerte que tiene Uno menos de vida Vale pero se ha gastado Un cambio a turno Está bien Vale cojo las esposas Cojo la lupa A ver que tenemos A continuación Dos buenas Y una mala Vale Primero voy a curarme Tenemos que quitarnos Un poco de presión De encima Ahora vamos a ver La siguiente palanca A ver que tiene Supongo que esto Significa que es buena ¿Verdad? Así que me apunto A mi mismo Y no me estalla Porque la acabo de ver Perfecto Vale 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 Él decide pasar turno Que cabrón Que perro Que hago gente Me destruyo a mi mismo Me la voy a jugar Y se la Es que Uff Se la envío Se la envío gente Voy a gastar Una de las enviadas Y le damos Por favor Explota Todos los aires Ah que perro Vale se salvó Muy bien Vale Tres son malas Y dos son buenas Empieza él Utilizando su lupa Para ver que hay Dos O sea Dos te salvan Y tres explotan Decide pasar turno Y apretar Supongo que una de las explosivas ¿No? Vale yo voy a pasar turno También Primero me voy a curar Que me falta uno de vida Ay no No me faltaba nada Me acabo de gastar una cura Joder Voy a hacer que sea más difícil Ahora en el juego Me arriesgo gente O sea Ya Me pongo la dificultad yo Es que Soy un desastre Vale Me cambio al turno Le va a dar un martillazo Directamente Que cabrón Que cabrón No Oh Salvado Jódete perro Que ahora te toca explotar Ahora si De hecho voy a encadenarlo Y le voy a dar Dos bombazos Vale Te cambio el turno Y te ejecuto Aunque él tiene dos tiritas Yo podría tener una Pero decidí Hacer el tonto Y no curarme Sino que tirar a la basura Vale Primera explosión Te la comiste Y la siguiente También te la vas a comer La siguiente también te la vas a comer Lamentándolo mucho Te vas por los aires cabrón Buen viaje Venga Esa también explota Esa también explota Perfecto Va a tener que gastarse Las Los dos vendajes Bien Objetos Que tenemos aquí Tenemos un quitaturnos Y tenemos una lupa Del misterio Vale Las siguientes son Dos buenas Y una mala Vamos a usar la lupa Vale A él no le toca Se va a curar obviamente Ah tenía otra tirita más Tenía tres en total Ahí se la juega A ver Uy Salvado Vamos a ver Que hay en esta Vale Esta es buena Entonces Me la como Sin fallo O sea Vale 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 Salvado Ahora él va a curarse otra vez Ya estamos en empate Me lo cambia No Que maldito No 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 Me lo va a enviar doble Tío No Maldita sea Una lupa Y una cerveza Salty salty Tres Buenas Una mala Vamos a mirar esta Oh Esta es la mala Perfecto Vale Entonces La estrategia Realmente la estrategia Sería agotar Todas las buenas Y esperar que él Se inyecte la mala A sí mismo Así que Voy a agotar las buenas Conmigo mismo No hay problema Ya que si no Me tendría que gastar Uno de estos cambios Esta es la mala Vale Se salta otra buena Ahora yo me salto otra buena Y con suerte Él se explota a sí mismo Y no me la lanza Se la salta directamente Ok Vale Realmente esta ronda Se ha quedado igual Solo que él Ha gastado un montón de objetos Vale Un quita turnos Y un vendaje Perfecto Vale Tres malas Y dos buenas Vamos a curarnos Tres malas Y dos buenas Voy a beber Bebo 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 Me la juego Gente Descarto esta Y él descarta La de la derecha A ver que pasa Uy Que suerte Que tiene Nada gente Hay probabilidad Dos van a explotar Y una no Así que Se lo voy a enviar a él Se haga como en la explosión Vale Ahí vamos Venga Por favor Desaparece Desaparece Bien 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 Perfecto Va a curarse No hay fallo Me lo envía a mi Me va a quitar un turno Además Y se lo va a jugar A martillazo limpio Vale Le da el martillo Como sea doble Se acabo mi jugarreta Oh Salvado No Eso significa Que la última Que queda Así que explota Buen viaje Amigos Vale Pero él lo ha optimizado Podría haberse guardado El martillo Para el final Veo que no eres Tan inteligente Y ahora él no tiene Intercambios Yo si Yo todavía tengo uno Tenemos una tirita Y tenemos otra tirita Perfecto 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 Vale Una y una Ok Yo sigo sin turno ¿Verdad? Ah no Ya tengo turno Vale Primero me curo Sin problema Me curo otra vez Sin problema Le voy a quitar un turno Vamos a intentar maximizar esto lo mejor posible Y le doy a la derecha Venga Esta viene a por mi Por favor Que esté vacía Por favor Oh salvado Vale Por favor que esté vacía Por favor Por favor Que esté vacía Por favor Por favor Por favor Por favor No Diablo señorita Vale Voy perdiendo Oh no Se libera Se va a saltar un turno Va a darle un martillazo No no puede No puede darle un martillazo Porque ya no puede cambiar hacia mi O sea que solo queda esta No sabemos si es explosiva o no Se la voy a enviar a él gente No Oh si Si se la envío a él Me la juego Me la juego Me la juego Y vamos a quedar totalmente A riesgo aleatorio De lo que salgan los objetos Vale Una cura por favor Vale Un saltaturnos Y un martillo Pero claro El martillo no me sirve Si no se la puedo devolver a él Tres buenas Dos malas Empieza él Que va a hacer Que está haciendo el loco No puede ser Que suerte que ha tenido gente Puedo usar esto conmigo Ay no Lo he usado con él No quería hacer eso Vale Voy a salir por los aires Voy a salir por los aires No Maldita sea Te toca perro No me toca a mi otra vez Ay Ay Que te la lié Es que el quitaturnos No sirve de este modo Vale Le vamos a dar Ok Tiene que darse a sí mismo No me jodas tío La última que queda Va a explotar No puede ser No puede ser No puede ser Oh No estaba libre Vale Un martillo Que no sirve para nada Venga ya Venga ya Pero el RNG De este juego va fatal Uno y uno Se salta un turno Eh No sabe cual ha aplastado Vale Solo me queda morir o ganar Una Gente Que pase lo que tenga que pasar Uff Vale No he salido volando por los aires Una tirita Está perfecto Otro martillo De verdad Soy carpintero el día de hoy Dos y dos Vale Tú primero Adelante Adelante Todo tuyo Ah Tiene la lupa Bueno Tampoco es que tenga opciones Realmente O sea Se acaba de inmolar No sé que es lo que acaba de hacer Me curo Estamos a empate Confío Necesito una canción para elegir No me sé ninguna canción para elegir Entre tres cosas Así que Hora de aventura llegó Coge a tus amigos Y vámonos Con Jake el perro Y Finn el humano Lo pasaremos Guay Hora de aventuras Esta gente El mejor método para jugarte la vida No Falló Falló completamente Vale Solo queda una y una Cada vez se está más arriesgado esto No puede ser Se acaba de salvar Me voy a comer yo La última explosión La última explosión Ah pues no Me salvé yo también Vale Tenemos un vendaje Perfecto Y una lupa Es que En este punto es muy aleatorio Este juego no está tan balanceado Como yo pensaba Bien Primero Gente Él se salta un turno Sin fallo Y le da Vale Ahora yo voy a curarme Uno de vida Para estar a tres Y la lupa me va a revelar Que tiene esta palanca Vale Parece ser que Esta no tiene explosión Estoy salvado Es la única que no tiene explosivo O sea que le doy No me va a pasar nada Y la que si tiene explosivo Se la va a comer Perfecto No puede ser Habían dos que explotaban Tres que explotan Y dos que no Vale Empiezo yo Perfecto Tres que explotan Y dos que no explotan Yo me bebo la cerveza Y le damos a una Él le da A sí mismo Y Se salva Tres que explotan Y dos que no Esta es una de las que no Así que Esta no sabemos lo que es Una de estas Sí o sí Está libre O no No hay otra opción O le doy O no le doy No puedo hacer otra cosa Vale Obviamente me iba a ir volando Por los aires ¿Cómo vamos en cuanto a vida? Estamos 3-3 Tu turno Vale Dime que vas a explotar Perfecto Y la última que queda También es de explosión Hasta donde yo sé O sea que no hay nada Que pueda hacer en esta situación O no Es que hay algo que está fallando O sea Al tomar una cerveza Algo está ocurriendo Que yo no me entero del todo Algo está haciendo La bebida de la bruja Que yo no me estoy entendiendo del todo O quizás Lo rojo Son las que te salvan Y las verdes Son las que explotan Vale Por favor Estoy tan cerca Falta poco gente Vale Confiemos Confiemos en la suerte Le voy a dar esta palanca Te toca cabezón Venga Estalla Salvarando No Se salva Tiene que morir en la siguiente Vale Ahora si gente Lo conseguimos Dios No En serio Me curo hasta 4 Y me salto el turno Y a ver que ocurre Veamos Vamos a ver Le voy a dar a esta Vale Le toca a él Presiona la palanca Y Se salva Presiono yo la palanca Y obviamente Con la suerte que tengo Voy a salir por los aires Mira 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 Te lo digo Es que no me iba a venir Pero ahora Por simple estadística Él tendría que morir en la siguiente No 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 Tiene mucha suerte el cabrón Vale Una tirita Y una lupa Dos verdes Una roja Vamos a usar la lupa Esta es verde ¿Verdad? Si Vale Dos verdes Una roja Una de las verdes Ha sido ejecutada Perfecto Te toca cabezón No tienes opción Tienes que arriesgarte Tu no puedes ver nada Y Bien Gente Lo conseguimos Gary Caído en el olvido Nikokone Gana Y falta la ronda 3 Todavía Muy bien Se viene más complicado todavía Vale Tenemos siete intercambiadores de turno Cuatro ítems cada uno Vale Esto va a ser un poco más movido Por suerte Esto le va a dar un poco más de juego Vale Esposas para saltarse el turno Realmente lo de saltar turno Es muy mala idea No me gusta nada lo de saltar turno Vale Dos y dos Él Tiene mejores objetos que yo Tiene dos lupas O sea que Estoy bastante jodido realmente Me renta quitarle los turnos Mientras tenga la lupa Y evitar que la utilice Porque si no Vaya despropósito va a ser esto Vale Vamos a darle a esto A ver que tiene Vale Me salvo Perfecto Sin ningún tipo de problema Ahora solo quedan dos que explotan Vamos a darle a esta Por favor que no explote Por favor que no explote Por favor que no explote Vale Explotó No pasa nada No pasa nada Es lo que hay gente Ahora él no puede moverse Por las esposas ¿Verdad? Ah no Ya le toca Vale Una de estas dos Es que me va a usar el martillo Y me va a quitar dos de vida Tío ¿O no? Parece ser que el tío No ha pensado Vale Me alegra que no piense Porque ahora Puedo enviarle una explosión Lo siento mi pana Te la comiste ¿Verdad? Bien Perfecto Estaba dudando ya Es que ya Me tiene demasiado tenso este juego Vale ¿Cuántos objetos nos tocan ahora? Cuatro de nuevo Uno Dos Oh Cuatro otra vez Tres y cuatro Vale Pues esto lo va a mejorar todo Dos buenas y una mala Primero Ah empieza él Encima Vale Se cura uno de vida Va a usar una lupa Ah Mierda Espero que no encuentre la que explota Porque entonces me la va a enviar De un martillazo Ah Perfecto No la he encontrado ¿Verdad? Vale Eso me deja a mi Mucho más fácil Porque ahora puedo ver La siguiente palanca Y al saber que esta tiene explosivo Lo que voy a hacer es Enviársela a él Se la envío Y además se la voy a enviar Con un pequeño regalito Gente Ahí va ¡Tish! Destruido en segundos Vale Tiene éxito esto Funciona 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 Perfecto Vale Me estoy poniendo súper tenso Pero se consigue gente Poco a poco Vale Se va a poner una cura Oh Tendría que haber gastado yo Más objetos quizás Porque ahora Vamos a tener que sacar Cuatro ítems Y no hay espacio Vale Saco una lupa Bastante útil Unas esposas Y Una lupa extra Y no tiene Parece que no tiene Suficiente espacio Que pena tío He perdido una lupa Vaya Que pena me dice Que vergüenza Hay que tener Bastante estrategia En este juego La verdad es que Es más difícil que el original Dos explosivas Y dos buenas ¿Quién empieza? Vale empiezo yo Primero vamos a quitarle un turno Ahí está Sin problema Vale creo que yo he perdido Uno de vida Así que me puedo gastar Un curar en mí mismo Perfecto Y ahora Vamos a Observar Una de estas Por ejemplo Esta parece que está Sana y salva Así que puedo darle Sin ningún fallo Muy bien Lo tenemos Fiu Salvado Vale Siguiente Vamos a quitarle otro Ah no puedo quitarle Otro turno más Vale pues vamos a usar La lupa En esta Veamos que contiene Contiene un explosivo Así que Lo suyo sería Enviárselo Lo malo es que no se lo puedo enviar Con un martillo Que sería lo óptimo Pero bueno Le enviamos la explosión Él solo tiene una lupa Vale está levantando Por los aires Todo perfecto No podemos encadenar esposas Tampoco O sea que Hay que tener cuidado con eso Se libera Le va a dar a la lupa Y me va a enviar Una explosión con martillo Que vas Voy a quedarme loco ¿Qué hace? ¿Por qué esquipea un turno? ¿Qué acaba de hacer? Ese movimiento ha sido muy raro O sea Él ha visto con la lupa algo Lo que ha visto ha sido una bomba Puede ser Pero si ha visto una bomba Lo que quedaba Era una Sin explosión Por lo tanto Esta no debería explotarme ¿Verdad? Confiemos en que La inteligencia artificial del juego Es mala Y que ha obviado Que esto no tiene nada Vale, vale, vale Me ha ahorrado un ítem O sea He hecho un movimiento muy extraño La verdad Podría haberme enviado Una bomba doble Con el martillo Pero no ha querido hacerlo Solo Dios sabe por qué Un martillo por favor Perfecto Vale ¿A quién le toca ahora? ¿Quién empieza? ¿Tres? Joder ¿Qué diferencia? O sea Cuatro son verdes Y una Es roja El tío estalla la lupa Vaya Mira eso Dice Y le da Se la juega ¿Eh? Vale Salvado Pues bien Si él se arriesga Yo también me arriesgo Le damos Gente Voy a salir volando Por los aires Vale Él decide saltarse un turno Pues ya que él decide saltarse el turno Yo he decidido encadenarlo Y aprovecharme de ese movimiento Vamos a hacer una cosa Ya que tengo la lupa Y el martillo Y necesito quemar ítems Para no llenarme el inventario Vamos a gastar una lupa En ver qué hay aquí Vale Visualizamos Dependiendo de lo que hay Vamos a decidir el turno siguiente Ah Espérate Vale Esta no tiene nada Entonces Me la puedo Usar a mí mismo Perfecto Ningún tipo de problema Vale Y ahora Vamos a gastar La última lupa En visualizar Que hay en esta Y en esta Hay una bomba Por lo tanto Podemos Cambiar la dirección Hacia él Y martillar Esa palanca Por lo que sea Llevar nuevamente Dos de daño Y él ya no tiene curas A menos en esta ronda Además de que Han un montón de objetos Y yo tengo cuatro espacios Para poder traerme Cuatro objetos nuevos Bien Hay que aplicar aquí Una inteligencia Hay que medir muy bien Cada movimiento Pero se puede conseguir Gente Tiene cierto Cierto Dinamismo este juego Vale Una lupa Al final las lupas Son el objeto más útil De todos Que pena no tener martillo Una y una ¿Quién juega primero? Oh Perro Empieza él Ay no Me voy a comer El bombazo de una Ah no Si que era una cura No ha usado una lupa Vale El hombre decía Aplastar Tiene sentido Que lo haga Así que yo voy a intentar Liberarme de objetos Primero Lo voy a quitar un turno Vale Y a continuación Creo que debería No sé si tengo la vida máxima Debería gastarme una cerveza Por ejemplo Y ya está No tengo todos los espacios Posibles en la mesa Pero bueno Al menos aquí Ni pierdo ni gano Dos espacios más Para un posible martillo Vale Unas esposas Una lupa Bueno Una tirita Bien Nunca vienen mal las tiritas Para arriesgarse Aquí habría otro martillo Pero no tengo espacio Que pena me va a decir Maldita criatura Del demonio ¿Cuál es tu background? ¿Qué eres? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Eres hermano del otro o qué? Vale Como tengo mucha vida Y tengo que gastar objetos Me vale la pena Pulsar a ciegas Vale Además las posibilidades Son dos a uno Perfecto No me pasa nada Él se va a gastar una cura Eso está siendo muy malo Porque se está gastando Se está recuperando Toda la vida Que le he quitado antes Vale Vamos a gastar una de estas Y vamos a gastar una cerveza Está poniéndose difícil esto gente Se está tensando la situación Bien Elijamos objetos Tenemos Otro brebaje de bruja Y otro brebaje de bruja El martillo Que es lo que necesito No lo puedo tener Maldita sea Qué pena Maldito Es que con el martillo Se acelera mucho el turno Eso está muy bien Dos y dos Interesante Sin duda Está encadenado Empezamos Vamos a quitar Un objeto Quitamos esta palanca Vale Él creo que tiene No tiene ninguna lupa Él también se va a quitar una Yo me voy a quitar otra Necesitamos hacer espacio en la mesa Y él ya no puede quitárselas Así que tiene que enviarse una Sí o sí Tiene que asumir riesgo Vale Asume riesgo Bien Una lupa al fin Y otro brebaje de bruja Y aquí otro martillo Que obviamente no voy a tener Ok gente No pasa nada No pasa nada Hay que saber llevar bien Este nivel Aunque como le sigan tocando vendajes Va a ser muy difícil acabar con él Es que tiene todo Una huelda agresiva Solo tiene martillos Y encadenamientos Mierda No me he fijado en qué toca Vamos a saltar Un turno Solo por si acaso Vale Me salto esta Te toca crack Te toca crack Se la juega A ver qué pasa Uf Qué suerte que tienes amigo Yo también voy a arriesgarme Hasta que no tenga martillo No le voy a pasar el ataque Me arriesgo Y si exploto Tengo tirita Dios Me la comí No pasa nada Gente Le sigo ganando Está bien que él no se gaste objetos Así no le tocan lupas Vale Me curo Le lanzo unas esposas Para el siguiente turno Y confiemos en que me toque un martillo Vale Y me lanzo a mí mismo No sé qué va a venir aquí Vale Perfecto Perfecto Tengo tres espacios Altas probabilidades De que me toque un martillo Ay No me toca un martillo Bueno Bueno Está bien Está bien Está bien Qué pena Él sigue encadenado A ver Qué nos envían esta vez Dos explosivas Y una no explosiva Perfecto Puedo hacerle dos de daño Él sigue encadenado Así que por ahora Vamos a usar la lupa En esta Esta es explosiva Así que se la voy a enviar a él Vale Se la enviamos gente Le llevamos una explosión Él no tiene una lupa Así que no puede saber Qué es lo que queda Perfecto Sale volando por los aires Lo siguiente que viene Ay Me la envía Se la va a jugar Y me va a hacer saltar El turno Este tío está loco Y me la envía con martillazo Ojo Ojo Que se la juega Por favor Que no le haya salido Bien esta Por favor Uff Vale La siguiente también Me la va a enviar con martillazo Porque total Qué más le da Está siendo muy inteligente Maldito Claro Tiene la will de ataque Gente Pum Vale Menos dos de vida Lo cual nos deja Igualados Ah no Voy un poco mejor que él Una lupa Y ya está Ya no puedo ver más Parece ser que no tiene suficiente espacio Qué pena Bueno tranquilo que me voy a curar doble No te preocupes A ver cómo va nuestro compañero Dos buenas y una explosiva No hay fallo aquí Me curo una vez Me curo otra vez Y me salto un turno Es un poco más arriesgado Jugar contra este enemigo Que contra el del juego anterior Pero ahora sí podemos ganarle A él y a su hermano Si hemos jugado con su hermano También podremos con él Son hermanos norteños Ay qué perro Pero tío Esto va a ser infinito Si se sigue curando de esa manera Se gasta una lupa Qué interesante Interesante que no sabes Lo que hay ahí ¡Ah! ¡No! Me ha de saltar el turno Está siendo muy agresivo ¡No! ¡Por favor! ¡Venga ya tío! ¡Qué suerte está teniendo! Necesito martillos Si no consigo martillos Voy a estar perdido Vale Ahora ya le va a dar No le importa lo que pase Dame un martillo por favor No quiero más lupas Quiero martillos Ahí está Eso es lo que yo buscaba Sí señor Una, una Una y una Venga empieza tú Adelante Empieza tú hombre Vale pues empiezo yo A lo bestia Vamos a ir a lo bestia Primero tengo poca vida Así que me vamos a curar Un poquito más Tiqui tiqui Ya estamos en empate Ahora necesito saber Qué hay en esta ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un pasaturnos Maravilloso Pues vamos a darle esta Que no hay riesgo Mira no me montes la película Que no vamos a hacer nada Ahora Llevo tu turno Maldito bastardo Vamos a observar aquí Qué hay Tenemos una explosiva Así que esta Fíjate Te la voy a enviar Con Un Golpe De martillo Fíjese usted Lo que le digo ¡Pum! Ahí lo tienes Por hacerte el listo Vale Sale volando por los aires Gente Destruido segundos Perfecto Bien Ahora ya le toca Puede curarse si quiere Esto que va a hacer Es que es el duelo infinito Vamos 5-4 Vale Él va a mirar otra vez también Muy interesante Una pena haberme quedado sin curas Eh se lo va a saltar Va a saltarse lo que viene Vale yo no voy a arriesgar Así que voy a observar que toca Y esta no tiene peligro Así que me la como yo No hay fallo Necesito una build agresiva Ya mismo Un martillo Un martillo Esto no es nada agresivo Esto no es agresivo Tío No entiende el juego Ay a él si que le toca ¿No? Una y una ¿Quién empieza? No No hagas eso Fantasmón Veo que tienes miedo Vale pues me voy a gastar Turnos entonces Si esa es la que tenemos Para jugar Yo también voy a jugar De esa manera Hasta que no me toque Un martillo No doy un paso Vale ahora yo voy a tener Más objetos que él Creo que la única forma De sacar ventaja aquí Es intentar obtener Cuatro objetos En cada En cada nueva tirada Es gastar la mayor cantidad De objetos posibles Para evitar que el otro Tenga los suyos Vale se va a saltar Un turno con la bebida Ningún problema Porque ahora yo puedo Hacer exactamente lo mismo Vamos a quitarle un turno Él solo tiene un agujero Para nuevos objetos Yo necesito acumular Más agujeros de objetos Para poder competir Contra él Así que voy a saltarme Ambos turnos Ya que le he quitado A él la posibilidad Vamos a saltar Las palancas De forma segura Utilizando la bebida De la bruja Le hemos quitado A él la posibilidad De hacerlo Entonces me voy a liberar Tres espacios Con los que podría tener acceso A tres objetos Y él solo puede tener acceso A un objeto más Vale una cerveza Pasa turnos Un martillo Perfecto Y unas esposas Bien Tenemos que intentar Anular sus oportunidades De obtener objetos De ataque Creo que es la mejor manera De ganarle Creo que es la mejor manera Y la mejor opción Que podemos tener ahora mismo Bien Vale hay varias que van a explotar Y otras que no Así que Él tiene los turnos bloqueados Vale le toca Se va a gastar una bebida Está siendo inteligente Esperemos que no se gasten Las esposas Vale voy a usar Unas esposas con él Entonces vamos a asegurarnos Al tener las esposas Con él Controladas Podemos utilizar esto Y vemos que aquí Hay una que no tiene fallo Así que me la voy a comer yo No hay problema No tiene fallo Él va a seguir encadenado Así que vamos a mirar La siguiente Observamos esta Vemos que esta Si tiene fallo Así que aprovecharemos Que no tiene nada Para curarse Y vamos a enviársela Con un martillazo Bien potente Bonk Ahí está Es que hay que tener Demasiado ingenio en esto Es demasiado difícil Se me están quemando Las neuronas Tío Solo le queda dos de vida Por favor No te recuperes más Muérete ya Pesado Lo malo es que ya no le puedo atacar Ya no tengo ataques Bien Se acaba de inmolar Se acaba de inmolar Perfecto Perfecto Salto el turno Ya no necesito martillos Que no me toquen más martillos Por favor Ahora Tenemos Ay me toco un martillo Ay me toco un martillo Una cerveza Y una cura Vale Que no le toquen tiritas a él Por favor Vale no le toquen ninguna Una y una Eh Que va a hacer Se la va a jugar Vale no No va a hacer nada Que maldito Claro como ya no se la puedo devolver Le renta jugar super seguro Vale Ok Sin problema Vamos a sacar Otro martillo Venga ya Y otra lupa Okidoki Parece ser que no tiene suficiente espacio Vale 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 Podemos gastar los martillos Pegándole a las palancas Que sean buenas De esa manera No van a tener ningún efecto Y nos quitaremos objetos del inventario Dos buenas y una explosiva Que vas a hacer querido Le vas a dar directamente Pero que loco Solo le queda una vida Al fin Toma ya se acaba de involar El demente Ni Cocore gana No puede ser Por un momento pensé que esta partida No se iba a terminar Jamás Gente Gente Lo hemos conseguido Emblema concedido Ni Cocore ganó el emblema A fresh start Oh pero no tiene ni un ending Ni siquiera En esta no nos llevamos un maletín Con dinero ni nada Ah que esto se llama El tutorial El primer nivel O sea que Se supone que van a sacar Más niveles más adelante Vale gente Lo hemos conseguido Me esperaba Me ha faltado un ending En el que ganásemos un maletín Lleno de dinero Con una bomba en el coche O algo Pero ha estado muy guapo Este modo Ha estado más tenso Que en el original Yo no suelo jugar juegos de Roblox La verdad Nunca confío en que sean buenos o malos Pero este la verdad Es que me ha sacado de dudas Me ha hecho respetar un poquito más Los juegos de Roblox Así que estaré pendiente A ver si quien ha creado este Le añade más niveles Aparte del tutorial Que hemos jugado ahora Y si vosotros no hacéis Juegos de Roblox Que valgan la pena También podéis recomendármelos La verdad es que parece que Roblox Sorprende más De lo que yo me imaginaba Así que le estaré Echando un vistazo Y estaré atento Nos vemos en el próximo vídeo Y os dejaré aquí en pantalla Como siempre Dos más Para que vayáis a verlos No sé de que pueden ser Así que Cosa vuestra Si os gustan Vais a verlo Que probablemente os gustarán Así que nos vemos en el siguiente Y chao chao